Música Nosotros como organización CRIP, pero también como Zona Uqalavits, a través de una orientación de las autoridades ancestrales y a través de unos mandatos espirituales, pero también lo físico natural que hemos analizado y que hoy desde este espacio que ha sido tan importante para llevar a la COP16 cuál fue la estigmatización de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión y que entonces hoy el espíritu del agua está enferma, los espíritus de los seres están enfermos, se han perdido, se han acabado, pero también los espíritus humanos, que muchos están enterrados ahí en ese lobo y que entonces desde ahí estamos emitiendo este mensaje contundente a los países que quizás vienen a revisar y que quizás que tengan en cuenta a los pueblos originarios que estamos ahí afectados por esa estigmatización de las multinacionales que han venido afectando en los territorios ancestrales. Hemos visto pues con referencia, ponemos las situaciones en contexto social, lo del embalse de la salvagina, que ha sido una de las grandes dificultades en nuestro proceso pedagógico porque fue una de las empresas que atropelló nuestro proceso cultural en las comunidades, más específicamente con las familias que habitaban a la orilla del río Cauca. Fueron muchos desplazados, no se les reconoció, no se les pagó sus previos y fueron inundados, fueron desplazados de ese pedazo de vida que está allí porque ese momento fue muy difícil para las familias, dejando su propio proceso de cultivo, de pesca, porque el río era la vida. Antes pues cuando este territorio pues yo estaba muy pequeño, había mucha reserva natural, había mucha agua, había muchos animales, tenía mucho café, había mucho plátano, había mucha yuca, había mucho maíz, había mucho maíz, había caña de azúcar para procesar panela, había frío, bueno, todo lo que se daba, porque las tierras de los riberes del río Cauca eran muy fértiles, que producían mucha racacha. Hoy ya nosotros por aquí ya no vemos a dónde, no tenemos a donde se va a dar una mata de racacha, porque ya en estas tierras que hay pocas rías pues ya no, está muy contaminada y ya la racacha ya no pega. En los compromisos del acta del 86, ellos nos hablaron, se firmó compromisos de construcciones de puentes, de las vías, de acueductos, de escuelas, puestos de salud, pero aún no se ha visto reflejado a esta época de la vía, ya llevamos 39 años de esa represa y aún no se ha visto reflejado en nuestros territorios. Entonces un grupo pues de personas de acá, de adultos mayores, digamos los líderes de las comunidades, se puso en la frente en compañía y la asesoría de nómades, para adelantar un proceso jurídico ante el Estado. Bueno, celebramos que el Consejo Regional Indígena, la CIN y los resguardos de Cerro Tijeras de Honduras pues hayan convocado a esta reunión sobre un tema que es fundamental y es el agua, el río Cauca y el despojo territorial que han sufrido desde hace más de 30 años, producto de los intereses de grandes multinacionales como Unión Fenosa, como el Sindicato Antioqueño, como EPSA en su momento, es decir que en ese momento cuando se habla de biodiversidad, cuando se habla de que la COP y la paz con la naturaleza, vemos que justamente elevar la voz desde este territorio tiene un sentido grande y ese sentido se llama recuperación del río Cauca. Se llama también la idea de que con la voz de todas las comunidades este gobierno pueda realmente transitar hacia políticas que devuelvan a las comunidades lo que históricamente les han robado. Finalmente, lo que hemos escuchado de quienes han participado en esas COP y también de mandatarios, incluso expresidentes colombianos que han hablado, es que es una rueda de negocios y es una rueda de negocios donde se consolidan los que ya venían andando. Entonces, estar en este territorio cobra sentido, como lo dije al inicio. De este ejercicio van a salir elementos importantes, tanto de la conciencia de las comunidades para seguir trabajando a fondo la cosmovisión, que es la defensa de la madre tierra, como también las acciones jurídicas y políticas que deben seguirse, como el caso de la sentencia T462A, que es un trabajo de ya casi 16 años, donde podemos encontrar que ante el incumplimiento por parte de los diferentes gobiernos colombianos, pues tuvimos que alegar ya este proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es la Comisión Interamericana y otros organismos internacionales, como la OIT, en el caso de la consulta previa, libre e informada, quienes dirimirán este conflicto. Pero sobre todo está la conciencia de los grandes poderes económicos en el mundo sobre la destrucción de la naturaleza, la destrucción de la cultura y un ejercicio que finalmente nos va a llevar a la cabo, sea a todos, incluso a ellos, a quienes manejan y creen manejar el mundo a través de la economía multinacional. Con el posicionamiento que podamos llevar tenemos totalmente fe de que sí van a haber beneficios para nuestras comunidades, ya que somos como el pulmón de Colombia y del mundo porque mantenemos todavía tanta diversidad, entonces sí tenemos esa fe muy puesta en que sí va a haber algo efectivo y que van a llegar cosas mucho mejores para nuestro territorio, como son las vías, educación, salud, y que en todo aspecto podamos mejorar todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, usos, costumbres, que día a día pues tienden a perderse por toda la dificultad que hay, pero sí creemos en que tiene que haber algo positivo para nosotros. El hombre con su ambición sembrará su destrucción ¡Gracias! ¡Gracias!